A la luz de la luna, me verás caminar Y uno que otro recuerdo, tal vez te haga llorar Y serán las canciones, cuando lleguen a ti Como gotas de lluvia, de color carmesí Déjame llevarte, toma mi mano Tras el horizonte, un mundo de sueños se esconde Si te enamoras de verdad, en las alas de un ángel llegarás A las estrellas y al volver, vas a ver en tu piel amanecer Margaritas de colores nacerán, sobre el azul del mar Si quisieras un día, verme tal como soy Mírame con el alma, pero en clave de sol Y sabrás en secreto, que si canto es por ti Porque te amo en silencio, muy dentro de mí Y déjame llevarte, toma mi mano Tras el horizonte, un mundo de sueños se esconde Si te enamoras de verdad, en las alas de un ángel llegarás A las estrellas y al volver, vas a ver en tu piel amanecer Margaritas de colores nacerán, sobre el azul del mar Si te enamoras Si te enamoras de verdad, en las alas de un ángel llegarás Tras las estrellas y al volver, vas a ver en tu piel amanecer Margaritas de colores nacerán, sobre el azul del mar Si te enamoras Margaritas de colores nacerán, sobre el azul del mar Si te enamoras de verdad, en las alas de un ángel llegarás Margaritas de colores nacerán, sobre el azul del mar Margaritas de colores nacerán, sobre el azul del mar